Voces de cambio Educación Política Economía Ciencia y tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las voces de cambio En las voces de cambio Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven Estamos en un espacio de voces del cambio De cambio de Michoacán Para platicar temas relevantes e importantes para el Estado El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Zoe Infante Jiménez Él es delegado federal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON Aquí en el Estado de Michoacán Al cual le damos la más cordial bienvenida Zoe, qué bueno que nos acompañes y que estás aquí con nosotros Gracias a ti, Marce Como siempre es un placer saludarte Yo sé que también está estudiando el doctorado Y te interesan mucho los temas relacionados sobre todo en materia económica Pero en particular nosotros que nos dedicamos a la materia fiscal Y es muy importante el área en la que tú estás A lo mejor otras delegaciones son muy escuchadas, muy conocidas Sabemos que has hecho un trabajo muy relevante, muy importante Ahora con todas estas reformas fiscales y con todos estos cambios que se han venido dando Desde hace tanto tiempo es muy importante conocer y saber que existe una Procuraduría De la Defensa del Contribuyente donde podemos acudir todos los ciudadanos Y justamente eso es lo que queremos platicar Zoe, qué es el PRODECON, qué están haciendo Sabemos que has hecho un trabajo muy importante ahí Para empezar, para todos los que no han escuchado Que no sabían porque está la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente La Procuraduría de la Defensa del Consumidor La Procuraduría de la... Pero la Defensa del Contribuyente ahora con este tema tan importante ¿Qué están haciendo? Fíjate que me haces una muy buena pregunta, Marce Porque particularmente hablando durante muchos años en México Hubo muchos abusos de las autoridades fiscales Y voy a hacer referencia a cuáles son Empezando porque mucha gente no sabe que no nada más el SAT Es una autoridad que fiscaliza Sino también lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social Lo hace CONAGUA Lo hace la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Infonavit también fiscaliza Entonces hay muchas instituciones en este país Que fiscalizan y que comúnmente cometían actos de autoridad En contra de todos los que pagamos impuestos Que de por sí te debo decir Somos prácticamente todos De una u otra manera termina uno pagando impuestos Los dos grandes impuestos en este país Es el impuesto a la renta Y el impuesto al valor agregado Y de ahí hay otros más Que incluso en algunas ocasiones se han implementado Otras veces se derogan Total que el mundo fiscal es O tiene muchos elementos Sobre todo por el corte de los impuestos Que se cobran Ahí es donde mi jefa La procuradora licenciada Diana Bernal Siendo magistrada Y había sido legisladora Se da cuenta En el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo Que debería haber una institución Que defendiera de una manera más fácil Más práctica A los pagadores de impuestos en este país Y entonces lanza el proyecto Y este proyecto es muy bien recibido En el Congreso de la Unión Y en el Senado de la República Y entonces se aprueba En tiempos de la administración de Felipe Calderón Sin embargo El propio Ejecutivo Se resiste Al inicio de esta procuraduría Y entonces La procuradora lanza toda una estrategia Para defender Algo que el Congreso ya había aprobado Y precisamente Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación La que dice Bienvenida a la PRODECON Es justa y necesaria Sobre todo porque es el primer Ombudsman De los contribuyentes El Ombudsman fiscal Y el Ombudsman Como conoces En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nosotros somos el segundo Ombudsman Que es en síntesis Los defensores del pueblo En materia fiscal Entonces ahí es donde Tú me preguntas ¿Y de qué se queja el pueblo? De muchísimas cosas Si quieres Te puedo platicar ¿Cuáles son los principales problemas Por los que acuden? ¿Cuáles son los principales Asuntos que atiende la Procuraduría? Fíjate que todos nuestros asuntos O todos los servicios son gratuitos Por obvias razones Que somos parte del gobierno federal Y lo más interesante Es que somos un organismo público Autónomo y descentralizado Algo así como las universidades autónomas Etcétera Que al final Tienen cierta libertad Para primero recibir De manera gratuita Cualquier contribuyente Y a partir de ahí Transitarlo ya sea A un servicio De asesoría De queja De representación legal De acuerdo conclusivo Consulta especializada Es decir Tenemos un abanico de opciones Para los contribuyentes Que llegan En Michoacán Ya rebasamos Los 5 mil contribuyentes Que nos han visitado Y de ahí Tenemos un factor De conversión Del que llega Como asesoría Prácticamente De dos Que llegan De asesoría Uno Lo turnamos Nos ha queja Bien fundamentada Su queja Porque Por ejemplo Yo como persona física Asalariado Somos un montón En Michoacán Somos alrededor De 650 mil Asalariados Y de ese total De 650 mil Asalariados En Michoacán En Michoacán Ajá Son poquitos Para los 4 millones Que somos Sí pero La población Que está Registrada Oficialmente Dentro del SAT Es alrededor De un millón Cien mil Ajá Entonces Si te fijas Somos mucho más Asalariados Que empresas Micro, pequeñas y medianas Que es donde está El grueso De las empresas Pero como persona física Yo llego Y lo primero que Le Me asesoron Con nosotros En la Prodecon Es Oigan Yo tengo que declarar Mis impuestos Ajá Para nosotros Max La respuesta es Mientras yo te pueda Enseñar A que Declares De manera muy fácil Tus impuestos La probabilidad De que tú tengas Saldo a favor Es del 85% Ajá Aunque no estés Obligado según Lo marca la ley En otras palabras Max Si tú llevas un control De tus gastos Bueno Primero de tus ingresos Y de tus deducciones En ese momento Nosotros te hacemos Un cálculo De cuánto te correspondía Pagar impuestos Que ya te los cobraban Ajá Pero te das cuenta En un 85% Que tienes Saldo a favor Es decir Pagaste más De lo que debiste Haber pagado A partir de ahí Si tú me dices Oigan Entonces yo puedo solicitar Mi devolución De impuestos Con mucho gusto Te decimos que sí Ajá Porque eso Es un gastito De todas formas Estar contratando Y realmente sabemos Que son trámites Muy sencillos Y cosas muy sencillas De hacer Pero el que no le sale No le sale Exacto Y te atoras ahí En un puntito Incluso antes Incluso antes De que se cierre Abril Que es la fecha Última Para que la gente Presente su declaración Mucha gente Se ha acercado Con nosotros Y nos dice Pero es que yo no gano Lo que fija El marco legal Es decir Yo no gano Mucho dinero Pero de tal suerte No estoy obligado A presentar Mi declaración Pues tú Aparentemente No estás obligado Pero sí tu patrón Es decir Uno de los dos Tiene que presentar Tu declaración Mientras tú la controles Max Nosotros Hacemos cultura Contributiva Te enseñamos Y ya una vez Que te enseñamos Presentas tu declaración Muy probablemente Sale saldo a favor En ese momento Solicitas tu saldo a favor Y entonces Te regresan El ISR Que se pagó De más Porque tú metiste Deducibles Etcétera Y la autoridad Está obligada A regresar Esa 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 Deducibilidad Si no lo hace En ese momento Interpones una queja Con nosotros Para que nosotros Le solicitemos A la autoridad Una explicación Precisa Acerca De por qué no Ha devuelto Lo que te corresponde A ti Como asalariada Como persona física Pero Bueno Ahí tenemos Una enorme cantidad De quejas Que ya se han resuelto Casi el 90% De las quejas En la Prodipo Michoacán La resolvemos A favor De los contribuyentes Y no nada más Con las personas físicas Sino con las personas morales Mucho de lo que nos necesitan Las empresas Con las empresas Consideradas como personas morales Son las devoluciones Del IVA Y ahí si estamos hablando De cantidades Mucho más fuertes Y también ahí Recurren con nosotros Para presentar la queja Usualmente Casi todas las empresas Llegan ya Con ese problema Con devoluciones De IVA Pendientes Que la autoridad No le quiera dar respuesta O simple y sencillamente Ya le negó Su devolución Entonces ahí Interpone la queja Con nosotros Pero hay cartas Invitación Yo siempre he criticado Esto de que Tengo una carta Invitación A que te regules O sea Pues a mí Invítame No sé Al cine Al café O al baile Pero no a Que me regule En materia fiscal Y al mismo tiempo También Se han crecido De manera muy significativa Y no nada más En Michoacán A nivel nacional Los acuerdos conclusivos Nuevo mecanismo Alternativo Para resolver controversias Cuando Tú como pagadora De impuestos En una empresa Por ejemplo Después de que Te iniciaron Una revisión De gabinete Una auditoría Lo que quieras En ese momento Tú tienes Un defensor Y ese defensor Somos nosotros La PRODECON Entonces nos solicitas Que nosotros Intervengamos En ese procedimiento De auditoría Porque Te van a calificar Hechos y omisiones A la hora De calificarte Hechos y omisiones Probablemente Algunos hechos Y algunas omisiones Tú consideras Que no son ciertas Y la manera De poderla probar Es a través De la intervención De nosotros ¿Por qué a través De la intervención De nosotros? Porque si tú Nos presentas Los documentales Que lo prueban Nosotros Le llamamos A la autoridad Y le decimos ¿Por qué te resistes A aceptar Lo que más Está anteponiendo Si nosotros Lo vemos Legalmente Sólido ¿No? La ventaja Que tenemos Como Procuraduría Como Ombudsman Es que nosotros Si multamos A las autoridades Fiscales Pueden multar A siempre Nosotros podemos Multar A todas las autoridades Fiscales Que te mencione Alzada Infunavir A Conahu Al Seguro Social Cuando vemos Que no nos responden En oficio Cuando no asisten A una junta O una reunión Que nosotros convocamos Es decir A nosotros Nos dieron Dientes Recuerdas Que se ha hablado Mucho De que La Comisión Nacional Y Estatal De Derechos Humanos Adoleció De dientes Al principio Porque no puede Sancionar A las autoridades Y nosotros Si podemos Hacer esto Ustedes Si pueden La gente Pueden hacer Esta sanción Y eso Es una parte Muy importante Porque Cuando no hay Una penalización De por medio La cosa No se toma En serio Y esto es Muy importante Pero por ejemplo Si hay algún ciudadano O alguna Pequeña empresa Por ejemplo Los productores Este Agrícolas Por ejemplo Los productores De mezcal Se les va O muchos productores Se les va Parte de las ganancias En toda esta Pagos De impuestos Y cantidad De cosas Que se les va ¿Qué se puede hacer Ahí? ¿Cómo se les puede orientar? ¿Cómo pueden acudir A ustedes? ¿Qué se tiene que hacer Este soy? Mira Marcia Desde Nosotros hemos Armado una estrategia Que incluso La procuradora Nos ha pedido Y ha insistido Mucho En hacer un servicio Fácil Ágil Eficiente Y muy práctico ¿A qué me refiero Con esto? Hoy día Por ejemplo Tenemos una aplicación Que tú puedes bajar En el celular En el que tú tengas Bajas la aplicación De Prodecon Y desde ahí Nos puedes solicitar Una asesoría Una queja Lo que tú quieras Pero además Ahí aparece En la misma aplicación Y te lo menciono también Tenemos un correo electrónico Que se llama Delegación Michoacán Arroba Prodecon Punto 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 Mx Y poco más Del 50% De los asuntos Los hacemos Vía electrónica Es decir Ya no tienes que andar Haciendo tantas filas Y que pase a la 1 Y luego regresa a la 2 Y cosas de esa Naturaleza Que ya Son otros tiempos Definitivamente Entonces La idea Es que si estás Incluso fuera de Morelia Tenemos oficinas en Morelia Ojalá y algún día Tengamos oficinas En todos los municipios Del estado Claro Pero cuando Acabo de estar En Ciudad de Hidalgo Pero a veces Vas a San Número, Urbapa En Los Reyes La Piedad Etcétera Y ahí Muchas veces La gente dice Bueno Yo quiero un contacto Personalísimo No se preocupe Si ustedes nos escriben Al correo electrónico O nos llaman por teléfono A partir de ahí Nosotros nos vamos a comunicar Con ustedes Les vamos a hacer llegar La documentación Vía electrónica Y vamos a seguir Paso a paso Por ejemplo Por ejemplo El caso de Un par de migrantes Que acabamos de defender Y que afortunadamente Ya resolvimos Sus asuntos a favor Sus quejas Se fueron Por necesidad económica A Estados Unidos Bueno Uno se fue a Estados Unidos Y otro se fue a Alemania Cuando se van A estos países Dicen Oye Pues todavía sigo Siendo activo Fiscalmente En México A pesar De que hace muchos años Que ni siquiera Trabajo en México Y me sigue llegando A mi domicilio fiscal Multas De cargos Etcétera Entonces quiero parar Ese problema ya Hay mucha gente Que lo fiscal Como que le Escuchamos Impuesto fiscal Exacto Y se nos Erisan Los peritos De los brazos Es correcto Entonces En la medida En que también nosotros A través de espacio El agradecimiento Siempre Marce De enseñarle a la gente Que nosotros Podemos ser Tu abogado Al mismo tiempo Hasta tu contador Etcétera Que te pueda Ir enseñando Orientando De la mano De manera gratuita ¿Desde cuándo Está la Prodecon Aquí en Michoacán? Dos años y medio Fíjate que Tú empezaste Con la Yo empecé Inauguramos las oficinas Marce Al principio era complicado Porque la gente creía Que Como siendo gobierno Fede algo Es decir Como que el mismo gobierno Va a ser defensor En contra de las autoridades ¿Quiénes No pueden Ir O solicitar El apoyo De la Prodecon? ¿Para qué casos No es? Para que no Ninguno O sea Todo lo que tenga Que ver Que tenga algún problema De pago de impuestos Que acuda con nosotros Y nosotros Buscaremos La mejor alternativa Abriendo todo el abanico De posibilidades Para que resuelvan Su problema Y en ese momento Se quiten La bronca Y asesorar A la gente Para decir Bueno A ti te está llegando Una invitación A que cumplas Con tus obligaciones Fiscales ¿No? Y entonces Uno corre Con un contador Y el contador Hay contadores Muy buenos Y hay otros Que uy No No sé cuánto Y entonces Si se desconoce Del tema Entonces Cuando llegan Estas cosas Así tan básicas Puede acudir Alguien Ahí a Prodecon Oigan ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Todo esto Sí fíjate que La idea Y también eso La Procuraduría Nos lo marcó Desde el principio Es utilizar El lenguaje Más sencillo Claro Para explicarle A la gente En qué consiste Su forma de tributar Y que no nos asustemos Y que no se asusten Y paso a pasito Para que tarde o temprano El contribuyente Diga Ah chirrión Entonces Era más fácil De lo que me lo planteaban Hoy en día Nosotros sí creemos Que entre La gente Que le puede ayudar Al contribuyente Pues hay de todo Marcio Tú lo decías muy bien Hay contadores Muy buenos Pero también Nos hemos dado Muchos topes No nada más De contadores abogados Que Ah como le Han sacado Este Sangre Al contribuyente Y definitivamente Cuando llega Al contribuyente Se da cuenta Que lo suyo Era un procedimiento Muy sencillo Pues es que Qué importante El área Donde está Soé Este ¿En dónde están Ubicados Para saber Dónde se puede Poner uno en contacto Con ustedes Mira estamos Exactamente En la avenida Madero En la avenida Más importante De la ciudad En el corazón Del centro histórico Donde no se puede Un estacionar En el costado No fíjate Tenemos un estacionamiento Enfrente Y al lado De la procura De la defensa Del contribuyente Que está justo Al lado del templo De la merced Ah excelente Entonces como está Al lado del templo De la merced Enfrente de la procura De un estacionamiento Y también Ya ves que ahí está La tipo Al lado de la tipo También hay otro estacionamiento Y aún Y más adelante Hay otro más Entonces por estacionamiento No podemos poner pretextos A decir que no hay Y también además Si la gente Nos Yo sé que Cambio de Michoacán Ya tiene una cobertura Estatal muy importante Si la gente Quiere Tener cualquier tipo De contacto Con nosotros Te digo Desde la aplicación Se baja gratuita Nomás le ponen Prodecon Bajan la Y ahí mismo vienen Este Desde el formato De llenado Para un envío Pero también Donde están las delegaciones Ubicadas El teléfono 313-0872 Y a partir de ahí Hacemos el contacto También por correo electrónico Y todo lo demás Pues muy bien Te agradezco muchísimo Ya se nos fue el tiempo Volando realmente Pero creo que es Muy bien importante Todo lo que nos Nos informas Y todo lo que nos platicas De lo que Es la Prodecon De que existe Un espacio Para Pues para la defensa De los contribuyentes Para La asesoría Para informarnos Y que no nos dé Que Como lo dijiste Muy bien Con palabras Que podamos entender Todos los Mortales Que no estamos metidos O familiarizados Con los temas Fiscales Yo te agradezco Muchísimo Que hayas Que hayas estado Con nosotros Con toda la Información Muy bien Pues muchas gracias Y ya saben Que existe la Prodecon Para los que no sabíamos Bueno si sabíamos Pero que no estamos 100% informados De todas las cosas Que están ahí Para la sociedad Pues ahí está Muchas gracias Y seguimos Para la próxima Voces de cambio Voces de cambio Gracias por ver el video